Bueno, nosotros sabemos el jugador que es Lionel Messi y no va a cambiar, ¿sabes? Él puede estar sin marcar goles, sabemos el jugador que es y nosotros vamos a, de todas formas, a jugar contra el Barcelona. Yo creo que es Real Madrid-Barcelona, es verdad que él sabemos el jugador que es, pero de todas formas son todos muy buenos y, bueno, vamos a intentar contrarrestar sus fuerzas, como siempre, porque tiene muchas, y nosotros vamos a intentar también sacar un buen partido con el varón. No, tampoco, 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 que se quede en el Barcelona, que está, que está, que está, bueno, que está bien ahí. As, Carlos Forjanes. Y también para la Liga, la Liga Española. Bueno, lo preparamos, lo preparamos de la misma manera que el otro día. Sabemos que vamos a hacer, que vamos a tener un partido complicado, con una exigencia máxima, lo sabemos, pero estamos preparados, yo creo que hemos tenido días también de recuperación y estamos preparados para jugar el partido mañana. El Atlético, de todas formas, es lo que va, lo que tiene ventajas, porque van primero y de todas formas la Liga, pase lo que pase, de todas formas, hasta el final la vamos a tener que jugar todos, ¿vale? Porque siempre lo hemos dicho, pero no solo de hoy. Y yo creo que son mucho tiempo que estamos hablando de eso. Vosotros, para decir quién va a ganar, este, este, este. Al final, yo creo que como es una Liga muy competitiva, muy, como siempre, muy buena. Yo creo que todos son los, todos los equipos pueden ganar. Entonces, hasta el final no lo vamos a saber. Y no sé cuántos puntos ahora quedan, pero muchos. Estamos trabajando cada día, estamos preparando las cosas y nosotros lo que queremos es seguir con lo que estamos haciendo todos. Sabemos que faltan muchos. Lo bueno que tenemos es que estamos en un momento bueno y hay que seguir. Pensando que no sé, que tenemos mucho en juego y que falta mucho. Por eso que estamos, como estamos vivos en las dos competiciones, lo que vamos a intentar hacer es seguir con lo que estamos haciendo de bien. Bueno, lo que te puedo decir es hablar de los nuestros, que tenemos nosotros a Aiden, que en el momento no está, no está disponible, pero tenemos a Vini y es nuestro jugador, estamos contentos con él. Y es lo que vamos a hacer, es esto. Faltando jugadores sabemos que hemos tenido muchas complicaciones este año con esto, con los de, con los lesionados. Y bueno, la verdad es que no nos gusta, pero al final es una plantilla muy larga, es una plantilla donde los jugadores están todos comprometidos, todos quieren jugar y al final es lo más importante es que nuestro equipo compite en cada partido. Y nosotros lo vamos a hacer de todas formas y siempre, siempre así. Bueno, nosotros estamos disfrutando de Vini, estamos contentos con él, trabaja, es muy joven, pero hay que dejarlo tranquilo también, ¿sabes? No hablar mucho de lo que, de todas estas cosas, que va a ser mejor que esto. Y él está tranquilo y eso me alegro, porque al final mucho ruido, pero él está centrado en lo que hace y lo que tiene que hacer es seguir con lo que estás haciendo, lo que estás haciendo. No, no, porque mañana son tres puntos, igual que el Eibar, igual que el Cádiz, igual que cuando jugamos con los demás. Es verdad que la repercusión no es la misma y lo sabemos, pero, pero el partido es lo mismo. Son tres puntos y nosotros lo que queremos y es lo que vamos a, lo que vamos a intentar hacer es ganar el partido, pero sabiendo con dificultades, como siempre, todos los partidos, pero son tres puntos y nada más. No, no, y de todas formas no estoy pensando en eso. Nosotros estamos pensando en preparar el partido y jugar y darlo todo y la consecuencia la veremos al final del partido, pero nosotros vamos a darlo todo y estamos positivos en el sentido que lo que queremos es hacer un gran partido de fútbol y es lo que vamos a intentar hacer. ¿Televisión española, Lara Gandarillas? No, pero es diferente porque yo lo conozco, nos conocemos muy bien y está, pero te digo, no es mi jugador y no puedo hablar de nada. Lo que sí te puedo contar es el partido de mañana, es los nuestros que estamos aquí, porque a mí lo que nos interesa es únicamente el partido de mañana. Luego que Kylian es un gran jugador que lo que quiera hacer en el futuro, ya lo veremos, pero de momento no es mi preocupación y la nuestra aquí no es esa. Bueno, sabemos la calidad que tiene Marco y sabemos que a veces lo importante, yo creo que sobre todo para los jugadores que son ofensivos necesitan de vez en cuando marcar goles y yo creo que con lo que está pasando a Marco, que está mucho mejor, pero también con sus sensaciones después de la sesión larga que ha tenido, ya está, se está olvidado y eso es lo bueno. Y cuando mete gol un jugador como Marco le da más confianza, para estar más suelto también en el campo, es lo que está pasando a Marco y a todos los jugadores últimamente. Y hay que seguir todos porque somos muchos aquí, los jugadores saben que tenemos muchos partidos, que hay que competir siempre, jugamos cada tres días, bueno, el clásico. Los partidos son muy, muy exigentes todos y bueno, lo que hay que hacer para nosotros es estar bien preparados.